Te quiero invitar hoy a que descubras todas las posibilidades interpretativas que tienes dentro a través de un medio artístico inmortal, el radioteatro. Por medio de este curso virtual vas a adquirir todas las herramientas necesarias para hacer un radioteatro desde cero. Todo lo que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la descripción del video y completar el formulario con tus datos personales. Al terminar el formulario te aparecerá un código, el cual debes ingresar en la plataforma de Google Classroom. Vas a la pestaña de más, luego apuntarse a una clase, introduces el código y ya. Así de fácil encontrarás todos los contenidos de la primera clase. ¡Bienvenido! Frecuencia Creativa. Radioteatro en cuarentena.